Armen, Elena, ven y baila esta guaraya que todo el mundo quiere verte guarayar porque dicen que tú eres la morena que vacila con tu modo de bailar tú eres la más linda de mi barrio es por eso que te quiero ver gozar Armen, Elena, linda morena por tu cariño me muero yo suena el bongo, suena el timbal por eso es que yo te quiero Armen, Elena, no lo mamá suena el bongo, suena el timbal ya viene Carmen, Elena ya viene guarachando pa' acá ya viene guarachando pa' acá ya viene guarachando pa' acá suena el bongo, suena el timbal ya viene Carmen, Elena ya viene guarachando pa' acá suena el bongo, suena el timbal ya viene guarachando ya viene gozando bien conmigo